Cómo negociar con usted mismo es, ¿no? Mi promesa es que para el final, pequeños detalles que les va a servir para conocerse a ustedes mismos. En el libro mío, en los primeros capítulos, como en los últimos, hablo mucho del mindset y cómo el buen negociador es el negociador que se conoce a uno mismo. Es algo normal en el ser humano que son demasiado exigentes con ustedes mismos. Tenemos que aprender a trabajar en una mejor forma y eso es lo que Willen Ury lo hizo fantástico. Para el que esté hasta el final, se va a llevar el código. Muchos de ustedes ya lo tienen el código este. Este es un curso que vale 257 dólares, que es todos los masterclass. Hay un montón. Hoy subimos. Acá tienen algunas de las clases. John Hawking, Columbia Business School, ¿no es cierto? Tienen Yale. De Yale es fantástico. De Yale, ustedes van a ver cómo descubrir, ¿no es cierto? Cómo dividir el pastel, cómo dividir, por qué yo me puedo llevar más que el otro. Bueno, lo van a ver ahí, ¿no? Los secretos de Wharton. Lo que les vamos a dar hoy es este código promocional. Acuérdense, al final va a estar, les decimos, suscríbanse. Por favor, suscríbanse. Es lo único que les pedimos, porque ayuda a la comunidad. Si estamos formando la comunidad, nos ayudemos a ayudarnos. Por ahí hay preguntas. Estas las pusimos, pero uno sabe la cantidad de otras preguntas, como ser, ¿qué es el Vatna? Hay cinco videos del Vatna. Hay cinco. ¿Ok? ¿Y dónde puedo encontrar el método de Harvard? Hay seis videos del método de Harvard. Hay seis. Uno de los más famosos, los siete elementos. O sea, les insisto, no hay ningún problema que nos escriban. Al contrario, nos encanta. Nos encanta y le agradecemos muchísimo a la gente que interactúa. Pero también por ahí, por el tiempo de ustedes, ¿no? Esto es para gente que tiene que negociar y defender sus intereses. Acuérdense que negociar no es discutir, no es pelear, sino es defender lo tuyo. Eso es negociar. Es cómo yo puedo defender, cómo yo puedo tener lo que realmente me corresponde. Ahí voy, ¿no? Para el que no me conoce, soy de Argentina, soy el fundador del Instituto de Negociación acá. Estamos aquí en Pittsburgh y Washington, D.C. Me eduqué en la Universidad Católica de Córdoba. De ahí me fui a Business School en Manchester, Metropolitan en Inglaterra. Y de ahí me fui a la Universidad de Harvard, Harvard Law School. Y eso fue mi paso que me hizo que me quede acá en los Estados Unidos. Para no hablar tanto de esas credenciales, yo creo que lo más importante es, con la gente que trabajo, con la gente que he trabajado, las cosas que he hecho, y por qué tengo toda esta experiencia, que eso es lo que les quiero mostrar. He participado en más de 10.000 negociaciones. Lo que hemos ganado en toda la parte de venta son como 500 millones. Estén continuamente. Y el consultor, muchos de ustedes conocen, Heinz, el quechú, UPMC, la Universidad. Pero bueno, entre otras, hay muchísimas más. Hay en distintos países. Hay muchos small business, pequeñas empresas. Pero bueno, veamos una historia. Veamos una historia. Hay una persona acá de Brasil, ¿no es cierto? Que esa persona, estoy segurísimo que sabe quién es esta persona. Esta persona es un billonario, es un empresario brasilero que se llama Abilio Dimiz, ¿no es cierto? Y se enfrentó a una gran batalla con su socio francés. El socio francés es Carrefour. El libro no lo dice, pero si ustedes lo buscan, lo van a encontrar. ¿No? Entonces se enfrentaron. ¿Por qué? Porque Diniz tenía una empresa que le creó con el padre. ¿No? Tenía un supermercado muy grande. Muy, muy grande. Uno de los supermercados más grandes que hay en Brasil. Si está la persona de Brasil, nos puede ayudar. Hoy hablé con una persona en Brasil para acoso. Y bueno, ¿y qué pasó? Se entró en una pelea de poder dentro del directorio que duró varios años que duró varios años y no iba a terminar. ¿No es cierto? Cuando Abilio hablaba, hablaba con odio, con bronca. ¿No es cierto? Que estos franceses no me van a venir a manejar. O sea, usted imagínense una pelea de directorio. ¿No? Quiero que ustedes vean esto. Porque cuando se arman esas peleas, acuérdense, estamos hablando de gente que tiene el dinero, tiene mucho dinero para seguir, para seguir peleando todo lo que vos quieras en los core. Y muchos de ustedes saben que los abogados de ellos no quieren parar eso. ¿No? Y entonces, ¿cómo Diniz se detuvo? ¿Cómo realmente negoció esto? ¿No es cierto? ¿Qué fue lo que hizo a él que pare con todo esto? Porque tenía la parte inmobiliaria, la parte de... Bueno, es un conglomerado muy grande. ¿No es cierto? Y bueno, y la familia iba a seguir en toda esta pelea. Entonces, él lo contrata a Willenuri. Guillermo, si no tenés sonido, no hay sonido. No, todos tienen sonido. Todos escuchan bien, ¿no? Lo escuchan bien. Entonces, él lo contrata a Willenuri. Willenuri es el... Todos saben, es el que escribió este libro. ¿No es cierto? Entonces, Willen, lo primero que hizo fue identificar qué es lo que Abilio quería. Entonces, ustedes fíjense, después de millones de dólares gastados, lo contratan a Willen, a Bill Uri. Entonces, Bill fue a Brasil, habló con él, viajó, viajó a Francia, este, logró reunirse con la gente del director en Francia, volvió. y una de las cosas que él le dijo que fue, que él buscó en Abilio fue, ¿qué es lo que realmente querés, Abilio? Entonces, yo los llamo a ustedes, ¿están en alguna pelea? ¿Están en algún enfrentamiento fuerte? Ahora, ¿odian a alguien? ¿Las emociones de ustedes lo ciega? ¿Ustedes no tienen nada de empatía con un ciego mismo si no quieren, si no saben cómo identificar los propios miedos que tienen, ¿no es cierto? No, 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 si tienen algo lo vamos a hablar hoy, porque la única forma de parar esta batalla, ¿no es cierto? De parar esta batalla entre Francia y Brasil, ¿no es cierto? Porque fue conocida, muy, muy conocida, una de las batallas más caras, ¿no es cierto? Legales, más caras del directorio, ¿no es cierto? Fue, este, gracias a Dios, William Uri se sentó y habló y lo que él descubrió que lo que él quería es su independencia y lo que él sentía es que este directorio no le daba la independencia, que imagínense, creador de una empresa enorme, se la vende a Carrefour enorme, entonces, ¿qué es lo que quería él? Él quería su independencia, es ahí donde, acá lo ven, William Uri fue el que realmente lo ayudó a que, a que desencadenar esto y que él pueda volar libre y vendió y arreglaron todo en cuatro días, cuatro días, duró años la pelea mundialmente conocida y en cuatro días, ¿no es cierto? Él, este, cuando logra que ambos hablen y que ambos digan lo que realmente quieren, no el querer superficial, entonces, ustedes, cuando veían la semana pasada y cuando hablábamos, ¿no es cierto?, de mi libro la semana pasada, ¿qué es lo que yo les decía? ¿Cuál es uno de los principales problemas que tenemos? Que muchas veces identificamos la necesidad que el otro tiene, pero no identificamos el problema, el por qué, entonces el problema de que por lo cual estás encadenado en esa pelea es lo que William Uri ayudó a ellos a que salga, acá estoy, este, William Uri y yo estamos acá, estamos en Cambridge, este, quería compartir esa foto, es excelente persona, es excelente persona en todo, en todo sentido, la familia del excelente. Bueno, entonces dice, para convertirse, ¿no es cierto?, cuando queremos convertirnos en un mejor negociador, ¿no es cierto?, fíjate, habla de, tenemos que establecer un marco, y pongo el gráfico de él, no quiero, porque es bueno que ustedes también vean el gráfico, que empiecen a utilizar otras palabras en inglés, hay que, si ustedes se esfuerzan a traducirlas y a verlas, les va a ayudar, entonces, este, en este gráfico, hay seis pasos, ¿no es cierto?, me pongo los zapatos, ponete en los zapatos míos, ¿no es cierto?, desarrollar mi, 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 mi bana interno, ¿no es cierto?, ver, rearmar la, la foto, estar en la zona de acuerdo, respetar al otro, incluso si no me da, no me respetan, y dar para recibir o dar cosas como otro, entonces, vamos, vamos al primero, ¿no es cierto?, vamos a ver el primero, y les pido, les pido, Julián, por favor, si podés pasar el, el, el YouTube, ¿no es cierto?, acá tengo, no, me, me lo están pidiendo acá por WhatsApp, este, el YouTube, suscríbanse, hay más de 500 videos, suscríbanse al YouTube, por fin, porque les va a ayudar mucho, entonces, ¿a qué nos referimos ponernos, ponerte en tus zapatos?, normalmente siempre decimos ponernos los zapatos del otro, ¿o no?, claro, normalmente decimos ponernos, pero, hay mucha gente que se pone en los zapatos del otro, pero no quiere estar en los zapatos propios, y, y eso es un gran problema, tenemos que ver, para, para, nosotros, para ganar una negociación, tenemos que, tenemos que entendernos a nosotros mismos, sin, sin dañar la relación, ¿no?, tenemos que tratar de no dañar, y, y tampoco sentirnos culpables, muchas veces, cuando uno se, cuando uno se, pone en la necesidad, cuando uno analiza lo que uno necesita, es cuando uno deja de sentirse culpable, ¿cuántas veces le ha pasado a ustedes que, que se sienten culpables, pero no está más, pero esto, el otro, entonces, el tema está, muy claro, estás dando valor agregado, estás generando sinergia, estás dando, estás, estás viniendo, estás, estás ayudando, no nos olvidemos de ese punto, tenemos que siempre estar dando valor agregado, ¿no?, y, 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 y esa es la única forma que lo vamos a lograr, ponernos los zapatos y analizar, bueno, esta es la necesidad mía que tengo, y vamos, y voy a, en este punto, él trabaja con tres, ¿no es cierto?, él trabaja con tres puntos muy conocidos en el, en toda la biografía de William Uri, pero antes de ir a eso, quiero, el mayor obstáculo, él dice, él lo pone muy claro, escuchen, esto es de él, el mayor obstáculo para conseguir lo que realmente queremos en la vida no es la otra parte, ¿cuánto, cuánto de usted dice amén, amén a eso, ¿no?, a ver, quiero ver, amén, amén, exacto, no, no, perdón, perdón, escríbanlo, muchas gracias, este, ¿cuántas veces nos pasa?, siempre somos, nosotros somos el primer obstáculo, y ¿saben lo bueno de esto?, ustedes vieron cuando nosotros, todos los martes nos estamos reuniendo y nos vamos a seguir reuniendo en los martes y ustedes vieron cuando las preguntas, yo digo, en esto, gracias Mauricio, gracias Lirio, en esto tenemos que ser honestos, gente, tenemos que ser honestos, no estemos en el negocio de cambiar al otro, estemos en el negocio de cambiarnos a nosotros mismos, esto es, por eso lo digo, William me enseñó, esto es fantástico, cuando uno, cuando uno toma esa responsabilidad, todo se hace más fácil, yo les digo, muchos de ustedes saben que yo soy divorciado, y por los que no saben, ahora lo saben, este, y muchos dicen, sí, ¿cómo se llevan tan bien con tu ex? porque mi hijo va a jugar al fútbol acá, en este lado, los llevo, mi hija la llevo acá, entonces tenemos que coordinar con ellos, y si bien, si bien no nos llevamos tan bien, pero esto, gracias a esto, yo no he hecho la culpa continuamente, he hecho la culpa a mí, si nadie me dijo, che, tenés que casar con ella, yo me casé porque yo quería, si la culpa es mía, nadie me dijo, la corte no me dijo, la jueza no me dijo, mi abogada no me dijo, la abogada, ella no me dijo, yo lo hice, entonces tenemos que asumir, entonces en eso, ¿no es cierto?, esto se los voy a dar, ustedes lo van a ver, ¿no es cierto?, es los seis puntos, estamos en el primero, estamos poniendo en el primero, ahora les voy a mostrar tres puntos del primero, ¿por qué?, porque podemos hablar de esto, pero no sabemos cómo hacerlo, ¿no?, y la única forma de hacerlo, es, ¿no es cierto?, primero de todo, él habla, ir al balcón, tenemos que ir al balcón, ¿a qué me refiero con eso?, ¿no es cierto?, no podemos reaccionar deprisa, no reaccionen con esto, una de las formas cuando vamos a decir, bueno, con mi ex mujer, o con una persona, no, trato de no reaccionar tan deprisa, me voy al balcón, una metáfora que inventó Will Nuri, y es utilizado muchísimo en todas las partes del mundo, porque es muy válida de que, si yo me voy al balcón, dejo de que esa emoción, esa fuerte, esa fuerte problemática de contestarle, de entrar en la dinámica, de entrar en el problema, no, eso no sirve, no quiere decir que por ahí no haga falta ser claro, no quiere decir eso, pero sí quiere decir que yo puedo ir al balcón muy rápido, yo estoy acá y Germán me molesta, ¿no es cierto?, y estoy, estoy coso, y en vez de reaccionar, Germán, ¿qué estás haciendo?, me voy al balcón y digo, a ver, che Germán, ¿te parece que está bien eso?, o sea, que hay formas, yo puedo utilizarlo estratégicamente para mí, acuérdense, todo lo que hablamos acá es para ustedes, para que no obtengan lo que se merecen, para que obtengan más de lo que se merecen porque le ponen el esfuerzo y eso le pasa a la gente que estudia, que negocia, que sabe cómo manejar estas situaciones, no es nada simple, no es nada simple, se va aprendiendo, él habla, ¿no es cierto?, voy al balcón, mírate desde el balcón, voy al balcón y ¿saben lo que él habla?, ¿saben lo que él dice?, dice, voy al balcón y hablo con mi amigo el miedo, ustedes saben por qué mi libro, se llama Nunca temas negociar, no solo Kennedy, Kennedy fue uno, fue la primera persona que habló de que tenemos que poner los zapatos del otro, ¿no es cierto?, y que hay miedos, pero no solo él, pero es algo, en los estudios hicimos más de 7000 entrevistas a distintos ejecutivos y nos damos cuenta que el miedo al fracaso, el miedo a ser criticado, el miedo a que, a que no tenga libertad, el miedo a que, a que, a que, a que no entiendo lo que está pasando, el miedo a identificar esto, el miedo a que me venga esto y yo me protejo y cuando me protejo más la empeoro. Entonces, mañana, cuando ustedes estén, antes de reaccionar, quiero que me prometan que lo que van a hacer es agarrar y decir, momento, me voy al balcón, no voy a odiar a nadie, ¿por qué voy a odiar? Si yo odio a Alan, si yo odio a Nelson, si yo odio cosas, yo la complico, yo me estoy complicando mi propia vida. Entonces, no se compliquen su propia vida, piensen, piensen en eso, la emoción que los puede empujar en ese momento, los puede llevar a más problemas del que está generando. El balcón te salva de los problemas. Entonces, estamos en el punto uno, ¿no? Estamos en el punto uno. Estamos estudiando a nosotros mismos. Entonces, ir al balcón, punto uno. Segundo, escuchemos nuestra cabeza con empatía, ¿no? Escuchemos la voz interior, ese mensaje crítico, ¿no es cierto?, de nosotros mismos, lo escuchemos con empatía. Realmente, tenemos que muchas veces darnos más méritos del que nos merecemos y les doy un montón de mérito a todos ustedes porque los Marte los veo una y otra vez acá y no es fácil. Todos sabemos que no es fácil llegar acá, ¿no es cierto? Y tenemos que invertir una hora, dos horas, pero ustedes van viendo, muchos de ustedes, tengo que agradecerles, yo no sé si está Selena acá, pero Selena es una persona que no solo está haciendo un excelente trabajo, ¿no es cierto?, ella en la universidad no tuvo la posibilidad de estudiar esto, sino que nos hizo una entrevista con un canal de televisión muy bueno, así que muchísimas gracias, Selena, porque ayuda a ayudar y eso es lo que más queremos. Después, Leo también, nos hizo con una radio, pero bueno, porque saben el tema de la empatía y cómo podemos hacer. Entonces, cuando ustedes vean el tema de la empatía que ustedes, que en mi libro yo lo desarrollo, todo este tema, acuérdense que debemos comprender la situación y ese impulso negativo que yo tengo para aceptar los miedos. ¿Cuántos de ustedes tienen miedos? Dígame en el curso, yo tengo miedo, todos tenemos miedos. Sí, señor, ¿cuántos de ustedes tienen celos? Todos tenemos celos. ¿Hay alguno que no tenga celos? Todos tenemos celos. Y tenemos esas emociones que tenemos que tener cuidado, que esas emociones no salgan, que no nos jueguen en contra. Porque si nos juegan en contra, ¿no es cierto? Vas a obtener menos de lo que te mereces. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Gracias, Lili. Gracias, Valeria. Muchas gracias, Germán. Todos. Entonces, tenemos que llevar eso. Un consejo que lo da William, tengan un diario. Tengan un diario de pensamientos. Escríbanlo. Yo lo escribo en una, en mi computadora. Manejense. Fundamentalmente, ¿saben qué? Cuando están enojados con alguien. ¿No? Y no fue William el que lo descubrió, fue Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, este, él cuando se enojaba con un general, no iba y se lo decía. Le escribía una carta y la ponía en su cajón y la tiraba. Entonces, tenemos que trabajar con eso. No solo con la empatía nuestra, tenemos que conocernos a nosotros, tenemos que ser buenos con ustedes mismos. Prométanme que van a empezar a ser buenos. Freddy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que van a empezar a ser buenos con ustedes mismos. Van a identificar sus miedos. Hay que identificar los miedos. Tenemos que, tenemos que cerrar los ojos y yo les digo, cierren los ojos ahora. Si están manejándonos, por favor, no, 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 cierren los ojos, siéntense relajados y piensen, ¿qué miedos tengo yo? Lo mismo quiero que ustedes hagan, ¿qué miedos tengo yo? Esta negociación que en la que estoy, yo estoy cerrando los ojos, a ver, que me muestren. Esta negociación, ¿dónde está la cámara? No sé. Ah, lo estoy tapando. Entonces, cierro los ojos, ¿no es cierto? Esta negociación que estoy por tener, ¿no es cierto? ¿Por qué me da miedo? ¿Tengo celos de la otra persona? Tengo... ¿Qué problema tengo? ¿Cierto? Willian Uri dice, ah, mi amigo Miedos, ¿cómo estás? Entonces dice, si uno lo reconoce, si uno reconoce los miedos, uno puede empezar a trabajar alrededor de los miedos. Si yo reconozco, yo puedo empezar a decir, bueno, ese miedo, ese miedo realmente de que no voy a obtener el contrato, no es cierto. porque ellos me necesitan esto, lo otro, a lo mejor sí, voy a tener que descontar acá. Bueno, ese miedo de que me van a hacer juicio, no, no es cierto. Porque realmente, si nos hacen juicio, es esto, nosotros tenemos este apalancamiento, tenemos esto, tenemos lo otro, no, eso no, eso no puede ser. Ese miedo de que se van a terminar la cosa, no es cierto. uno empieza a hablar con uno mismo y reconocer, entender cuáles son los miedos. Entonces, siéntense diez minutos, quince minutos antes de sacar la hoja de preparación con las diez preguntas y reconozcan, identifiquen eso, identifiquen. De ahí, quiero que, como lo dice él, descubran sus necesidades. Que muchas veces, todo el mundo, ¿no es cierto? Yo lo digo siempre, todo el mundo habla, ¿no es cierto?, de las necesidades, pero bueno, en el libro yo les voy a mostrar cómo. El libro de William Lewis es fantástico, habla de descubrir las necesidades, pero no está el cómo bien. Yo no creo que está, yo por lo menos no lo entendía, pero tuve que ir a buscarlo en muchos otros libros. Y lo que él dice, es cierto, muy bien, que yo también lo utilizo, es, uno descubre esa necesidad, pero esa necesidad no vale nada. ¿A quién le vale saber, y ustedes me han escuchado, ¿a quién le vale saber que yo quiero comprar un auto? A nadie. El tema está ahí, ¿por qué quiero comprar un auto? ¿No? ¿A quién le vale comprar, yo quiero comprar una casa? Bueno, ¿y qué tipo de casa? ¿Qué otro? ¿Por qué quieres comprar una casa? ¿Quiénes van a vivir? ¿Tus hijos? ¿Con cuántas personas? Es ese otro por qué, ¿no es cierto? Yo quiero, él pone un ejemplo, yo quiero más salario. ¿Por qué quiero más salario? ¿Por el dinero? ¿Para el reconocimiento? ¿No es cierto? Hay un montón de otras cosas que yo tengo que ver, ¿no es cierto? ¿Qué cosas? Entonces tenemos que descubrir las necesidades, descubran las necesidades, investiguen, investiguen cuál es el problema, investiguen cuál es el dolor de ustedes mismos por esas necesidades. Estamos viendo las nuestras, tenemos que investigar ese dolor, ¿por qué yo tengo esa necesidad? Cuando nosotros identificamos eso es cuando nosotros estamos recién en este primer paso. Lo ven acá. Acá estamos, acá estamos logrando esto. Estamos poniéndonos en nuestro lado. Yo estoy, yo entiendo, yo fui al balcón, escuché, me escuché con empatía y agarré y dije, bueno, ¿qué es lo que yo quiero y por qué yo lo quiero? Me reconozco, entiendo bien. Cuando yo entiendo bien, cuando yo estoy, ahí empiezo a trabajar en el círculo. Ahí empiezo y este círculo se mueve así, se mueve y se mueve. Perfecto. Ahí vemos la primera, el primer punto. Dudas. Anótenlas y las vamos a discutir todas juntas al final. Pero vayan a anotarlas, vayan anotándolas ahora, ¿no? Bien. Vamos, vamos al segundo punto. ¿Qué es lo que nos habla esto? Lo cierto, asumir la responsabilidad de su vida significa, ¿no es cierto? O reconocer, ¿no es cierto? Sus fracasos y fallas, así como sus éxitos y fortalezas. ¿Por qué le pongo esta foto de Tylenol? Gente, miren, hay algo que, ustedes vieron que hay empresas muy buenas y otras empresas que no son tan buenas, ¿no es cierto? Bueno, esta es una empresa que es buena, es fantástica, es increíble. ¿Por qué? ¿Saben lo que hizo? Hubo una persona acá en Estados Unidos que se metió, que entró y empezó a modificar. María, si podés no mover porque entonces empezó a modificar y puso veneno en los Tylenol. Murieron siete personas. Siete. ¿Saben lo que hizo la empresa de Tylenol? Agarró y ya sacó el Tylenol de todo el país, de todos los Estados Unidos, retiró todo, les costó cien millones de dólares. No dijo, bueno, el caso es acá, veamos si muere otro. No, sacaron en todo el país y claro, asumieron totalmente una responsabilidad que no ni siquiera era de ellos, no era una culpa que ni siquiera era de ellos, pero bueno, actuaron y la forma de actuar eso pagó porque todo el mundo se dio cuenta que esta empresa anda. Cuando uno asume la responsabilidad, la vida se hace más fácil y todos sabemos bien, cuando yo asumí la responsabilidad de que el problema no es de la corte, el problema no es de la jueza, el problema no es de mi abogada, ¿por qué gasto tanto dinero en abogado, gasté gasto en abogado con mi ex? El problema no es de ellos, pero bueno, tengo dos chicos divinos, así que bueno, eso es lo más importante. Así que bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que desarrollar el VATNA interior, ese es el segundo paso. Vamos a desarrollar el VATNA interior. Acá lo ven, ¿no es cierto? Está acá, acá lo ven, el VATNA. Vamos a desarrollar el VATNA interior. Déjenme que se los muestre acá para que se lo haga más fácil. Por favor, mantengan el micrófono. Bien, ahí está, perdón. Ahí está, perfecto, ahí está, el segundo punto. Tenemos que desarrollar eso, de ver el VATNA interior. Bueno, ¿qué es lo que pasa acá, gente? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que investigar? Muchas veces es difícil resolver un problema hasta que no tomamos la culpa, hasta que no nos damos cuenta. Entonces, tenemos que ver, el VATNA me va a dar el poder para trabajar, para entender y tengo que entender qué es lo que yo realmente quiero hacer, qué otras alternativas tengo. ¿Ustedes se acuerdan que el VATNA en una negociación son las otras alternativas de la otra gente? Bueno, acá son, ¿qué otras alternativas tengo? Y no voy a saber cuáles alternativas reales hasta que no me culpo a mí mismo y yo no sé que la responsabilidad es mía. Entonces, entonces de ahí empiezo a verla. ¿Para qué voy a decir, bueno, no, porque la culpa de mí es mujer, que es, no, la culpa es mía y que son mis alternativas. Tylenol, ¿qué dijo Tylenol? Oh, no, la culpa es de ese maníaco que está envenenando a la gente. No, no dijo eso. Sacó todo, le pagó 100 millones, pero eso en 1883 fue esto. Pero el respeto que se le tiene a la empresa hoy en día es fantástico, pero lo recuperaron 100 meses el dinero. Entonces, no se olviden, nos ponemos los zapatos nuestros, desarrollamos nuestras alternativas, vemos cuáles son las mejores alternativas. Para desarrollar eso tenemos que ser sinceros con nosotros mismos, que es el punto del Tylenol. No se olviden de ese ejemplo, que por eso se lo quería poner como una historia, ¿cierto? Y ustedes claramente se han visto que la historia del brasilero, de este billonario brasilero, es entenderse a sí mismo. Él empezó a trabajar en esto, él se puso en los zapatos de él. Él desarrolló qué otras alternativas tenía. ¿Va a seguir peleando? ¿Va a seguir coso? Y bueno, y van a ver esto, ¿ah? Se vienen todos otros tres puntos, presten atención, estamos todos, estamos todos, vamos todos contentos, van entendiendo, está todo bien, no hay nadie, nadie se me ha quedado por atrás, están todos bien, bárbaros, bárbaros, fantástico. Quiero escuchar, ¿estamos bien? Sí, descubrir el guay. Muy bien, Mario Coma, gracias, Mario no era casa, excelente. Tenemos que descubrir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? re-encuadre, fíjense cómo pone, re-encuadre, y esto, yo lo hablo mucho en mi libro, yo re-encuadro, y lo que más aprendí de Salakase, Salakase es un profesor que también está en el grupo Harvard, TASS University, está ahí al lado, es muy buena universidad, es muy privada, es muy chica, pero es fantástica, TASS University, y Salakase, escribe el libro y él es uno de los mejores, está la referencia del libro, está en mi libro, uno de los mejores donde él explica cómo encuadrar algo, y pone ejemplos, yo puse los mismos ejemplos de él, los explico, el ejemplo de George Bush, cuando George Bush dice, cuando fue al Senado para pedir autorización, y después fue a las Naciones Unidas para pedir autorización para contraatacar después del September 11, del 11 de septiembre, nos fue y dijo, vamos a matar a todos los terroristas, no, dijo, vamos a ir a pelear por la libertad del mundo, ¿no es cierto? O sea, que ustedes se dan cuenta de cómo enmarcar la cosa tiene mucho más valor, porque si yo voy y decir, no, vamos a pelear con todos los terroristas, van a decir, no, pará, ¿qué estás haciendo? No, no, pará, porque vamos a matar a los terroristas, van a decir, no, pará, ¿qué estás haciendo? Pablo, estás loco, entonces, entonces, fíjense, una vez que superás el juego de la culpa y asumís tu responsabilidad, tenemos que, bueno, fácil de llegar al sí con los demás, ¿y cómo llegamos a esto? Tengo que empezar a darme cuenta de que si yo, si yo quiero enmarcar todo en una forma hostil, no voy a lograr mucho, ¿o no? ¿Quién, quién, no, bueno, porque pará, vamos a Maricel, te vamos todos contra Maricel, ¿cómo va a ser eso Maricel García? Entonces van a decir los tipos, pará, 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 de ese Raquel, pará, ¿qué te pasa Pablo? Pará, dejá la que ella hable, ¿entendés? No, porque tenemos que ir contra Ricardo, ¿qué es eso? Entonces, no, no, pará, pará, entonces tenemos que ser, fíjense, Albert Einstein dijo, dijo que si, ¿no es cierto? Si yo estoy pensando en una forma hostil, voy a ver a todos como mi enemigo, pero si, al revés, si yo estoy pensando en alguien, ¿no es cierto? Hugo es un excelente tipo, oh, Ricardo, Ricardo es fantástico, Ricardo es siempre un tipo muy atento, este, oh no, Germán, Lili, Javier, Javier es una excelente persona, puro, una persona pura, entonces, yo empiezo a transformarme, yo empiezo a sentirme mejor en eso, entonces, te pregunto, te pregunto, Ricardo, Hugo, es la pregunta para vos, Liliana, es la pregunta para vos, Javier, Lili, Julián, ¿cómo se sienten ustedes? ¿Cómo encuadran? ¿Cómo empiezan a pensar en eso? ¿Cómo empiezan a trabajar en, Gladys, qué tal? ¿Cómo empiezan a trabajar en eso? Tenemos que trabajar, tenemos que estar positivos, si queremos lograr un buen acuerdo, tengo que estar positivos, tengo que elegir que mi interacción sea positiva, porque estoy negociando, por eso mismo, ¿viste? ¿Qué quieres que haga? ¿Viste? Si querés una buena negociación, querés generar sinergia, querés generar eso, y bueno, busca esa parte, te va a ayudar mucho más, va a ayudar mucho más, encuadrar, encuadrar una parte positiva, una vez que recuperaste, que encontraste, asumir la responsabilidad, busca la qué, la colaboración, gente, la colaboración, la colaboración, mucha gente habla del win-win-win-win-win, ganar, 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 pero ¿sabes? Esto es, si yo busco la cooperación, si yo enmarco esto, yo lo enmarco en una cooperación, en entender en que ambos vamos a resolver el problema, en que el otro es la persona más importante, es el héroe de la mesa, el héroe, el protagonista es el otro, entonces yo voy y lo entiendo, trato, tengo esa oportunidad de resolver el problema con él, coopero con él, y eso es la gente que más resultados tiene. Hay mucha gente, muchos de ustedes, estoy seguro porque hay más de 170 personas acá, hay muchos de ustedes que saben que van y son hostiles, y van y lo sacuden al otro, porque les ha resultado, sacudiste a tu hermanito, sacudiste a tu hermanita, sacudiste a tu empleado, sacudiste a tu colega, fuiste y presión, le metiste presión, lo dejaste medio shockeado, y bueno, si no, no lo hago más, y todos alguna vez lo hemos hecho, por bronca, porque no hemos manejado, bueno, pero prueben si hubiesen colaborado, cuánto más podrían haber logrado, cuánto más habrían llegado, esa sinergia se perdió, esa gana de cooperar se perdió, se fue, se fue, se fue por la, vos presionaste por la puerta, y esa sinergia se fue por la ventana, y es la verdad, y es la verdad, porque somos así, entonces reencuadremos, y cuesta que el otro reencuadre, pero un consejo, un consejo como profesional, no esperen que el otro reencuadre, y que el otro sea perfecto, nunca lo va a hacer, ustedes siguen actuando bien, y las cosas se van a dar, siguen actuando bien, y las cosas se van a dar, yo explico todo esto, en mi libro, porque es fundamental saberlo, es fundamental trabajar en eso, y voy a insistir en esto, porque esto, lo que, yo saco de los libros la parte práctica, quiero que ustedes mañana lo puedan utilizar, no que, no, que van a hacer un PhD acá, no vamos a hacer ningún PhD, vamos a hacer mañana, vamos a ponerlo en práctica, entonces, si yo voy a resolver el problema, que siempre, que les digo siempre, primero entro, a entender, para ser entendido, entro a saber la necesidad, entro a saber el problema, entro a utilizar la empatía, entro a escuchar, no, y es lo que más ayuda al otro, a que esté cómodo, y que, y se abra, y que me diga, y poder reconocerle el dolor de él, no, entonces, con eso, le hago una pregunta, no es cierto, cuando ustedes, esto es un tren, viste, las fotos, perdonen, no, no, a lo mejor no está mejor la foto, esto es un tren, ¿a dónde ponen las maletas en el tren? ¿las llevan con ustedes, o las ponen en el lugar donde hay que poner las maletas? ¿no? entonces la pregunta está, ¿por qué, por qué Uri hace esta pregunta? ¿por qué él habla de esto? porque piensen en esto, cuando ustedes van al tren, o se suben a un colectivo, o, 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 a un barco, el que viaja en barco, ¿a dónde llevan las maletas? ¿las llevan con ustedes, en, 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 en la silla, todo, o, o, o las dejan abajo en la bodega? ¿por qué? y porque, no, no, no tiene sentido acumular, llevar esa maleta, ¿y saben cuál es la maleta? el odio de ustedes, el odio mío, si yo acumulo, y si yo llevo conmigo el odio que le tengo a, 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 a coso, y si yo no, 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 no move on, no, no dejo, no, no, ya está, también fue culpa mía, este, si yo lo único que quiero es culpar a mi ex, y, y coso, y, y no asumo mi responsabilidad, y, y, y llevo la maleta conmigo, entonces dejen la maleta, donde van las maletas, y siéntense en la mesa, a negociar gente ese es el mensaje la maleta la dejan en donde tienen que dejarla y ustedes se focalizan en negociar, una vez que ustedes superan el juego de la culpa y asumen la responsabilidad se vuelve más fácil, se llega ahí, lo dice Uri lo dice Mike Wilbert lo dice, miren lo dice todo el mundo y también les quería mostrar hoy este libro, lo vamos a ver pronto, es de Amy Amy is the present, es una mujer brillante, es de acá de Pensilvania está dando clases en Harvard que habla justamente de la presencia de cómo olvidarse de todas esas maletas y todas esas cosas que mucha gente no se da cuenta cuánta gente ustedes escucharon, ahí va de nuevo ahí va de nuevo empezó de nuevo, y vos decís, pero pará ya pasó hace nueve años pasó hace cinco años pasó hace siete años de nuevo vas a explicar lo mismo hasta cuándo ya, bueno explica cómo nos vamos a meter en el futuro tenemos que dejar tenemos que dejarlo atrás uno de los grandes beneficios ¿no? de escucharse a sí mismo a uno mismo ¿no es cierto? antes de entrar ¿no es cierto? a una negociación es comprender el problema ¿no es cierto? ¿y qué pasa? se aclara tu mente ¿no es cierto? podés escuchar mucho más fácil y escuchar es la clave hemos hablado de que escuchar es la clave y yo voy a poder escuchar y voy a poner tener eso si si y solamente si dejo las maletas donde van las maletas y me voy a la mesa de negociación con una mentalidad de cooperar una mentalidad anoten a cooperar una mentalidad de resolver de resolver problemas una mentalidad de entender de entender el problema de entender la conversación y mi mente está clara yo necesito una mente clara una mente que no está clara no me ayuda a negociar no me ayuda a avanzar en esto y de ahí vamos al al punto al punto número cuatro no déjenme que les muestre estamos acá ahí vimos el reframe your picture stay in the zone a qué nos referimos a qué se refiere con estar en la zona no es cierto si tienes bueno si te sientes más seguro de tu capacidad para hacer tu propia felicidad hiciera menos reactivo el comportamiento ofensivo de la otra persona entonces nosotros el sentirnos el estar el estar cómodo no es solo suficiente yo tengo que sentirme cómodo yo puedo estar cómodo en una situación tengo que sentirme cómodo tengo que tengo que de alguna forma este poder este apagar todos esos ruidos que hay alrededor y no es cierto es como un atleta él compara a un atleta dice que el atleta presta la atención en la presencia presta la atención en el momento está presente en el momento por eso él habla de estar en la zona yo tengo que tener la capacidad de no es cierto de estar en la zona ahí es una de las una de las primeras cosas que el libro que les acabo de mostrar este libro de present eso ella habla de eso cómo estar en la zona cómo generar eso dice si yo tengo una ella ella habla Amy ahora dice si yo estoy en una en una la historia de ella les digo impresionante estuvo un accidente está en está en 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 un talk en un en un TED talk espectacular la historia de esta mujer pero bueno cuando uno está en la zona cuando uno cuando uno realmente está presente no es cierto hay una satisfacción interior que que realiza que nos ayuda a optimizar el rendimiento no yo puedo yo puedo luchar contra las distracciones puedo luchar contra no es cierto esa preocupación ese evento interior ese choque el auto este o cuánto de nosotros cuánto de usted y yo y todo tenemos ansiedad por el acuerdo que no está saliendo bien o que no está eso y eso está perjudicando en eso bueno Pablo ¿por qué no pongo la cámara? para que no aparezca eso porque después cuando subimos los videos este está 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 la cámara que la mueve el zoom perdón Pablo este no a mí me encanta más con cámara pero yo creo que que por ahí cosas lo puedo hacer así y no pero bueno este lo dejo lo dejo un ratito lo que pasa es que se nos mueve la cámara y después en alguna filmina hemos movido todo bien y entonces acá está acá está el círculo estamos en la zona cuando esté en la zona el punto número uno es estar presente vamos a verlo este libro para diciembre el punto número uno estar presente saber saber qué es lo que es y y estar presente y viene de de una de haber enmarcado bien las cosas el hecho de haber enmarcado bien las cosas me deja estar presente el hecho de entender mis necesidades el hecho de ir al balcón de escucharme escucharme a mí mismo con empatía de escucharme la necesidad de identificar mi problema de saber el porqué de haber entendido mis alternativas y les sigo insistiendo les repito todo esto porque quiero que ustedes lo graben a muerte les va a ayudar en todo cuando uno se respeta a uno mismo es cuando uno empieza a respetar o no quién puede respetar a otro si no sabe el respeto que uno tiene este entonces por eso ahí está ahí está el 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 gran sacrificio que tiene bueno el el próximo punto que tenemos que ver tenemos que respetar no es cierto incluso cuando yo soy rechazado y fíjense lo que dice Abraham Lincoln ahí debajo no es cierto me he dado me he dado cuenta que las personas son tan felices como deciden serlo que 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 fantástico no que que bueno tenemos que decidir ser felices y somos felices cuántos de ustedes decide hoy va a ser el mejor día de mi vida no yo lo digo siempre siempre tengo una gran gratitud practico gratitud todos los días todos los días siempre agradezco siempre esto este me acuerdo hubo un tiempo en que empecé estaba invirtiendo muchísimo en en real estate no este y y y acá en Estados Unidos se escucha una sirena cada vez que los los bomberos y yo vivía en una en otra propiedad más más cerca de Pittsburgh este y y escuchaba la sirena toda la no todas las noches pero todas las semanas la escuchás pero escúcheme o sea alguien alguien quema la tostadora viste la tostadora sale humo sale cosas que se yo y vos viste como salen acá salen todos van todos no vaya a ser es más uno de mis inquilinos una vez este se puso la 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 sartén se quedó dormida viendo la televisión se quemó la sartén salió el humo activó la cosa vino la policía vino el los bomberos y rompieron las dos puertas las dos puertas la puerta adentra o sea no no está está ven humo y boom boom bueno yo agradecía este ahí empecé a hacer el tema de agradecimiento porque me daba ansiedad estaba muy estaba muy leverage viste había me estaba demasiado endeudado ¿no es cierto? para comprar las propiedades para arreglarlas para esto para lo otro que por ahí viste no podía dormir porque si hoy si se me llega quema una casa ¿no? desde hoy ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? y en realidad siempre tuvo un muy buen seguro siempre tuvo un buen seguro es más no se me quemó ninguna casa nunca pero hubo una tormenta tan fuerte de nieve que entró por una ventana entró y destruyó una cocina y me cambiaron todo 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 es más hasta me dieron plata porque te dan te pagan y esto y lo otro los seguros son muy buenos pero bueno el sentido es que hay que agradecer hay que agradecer yo me acuerdo yo me acuerdo de ese momento que yo siempre tenía ese miedo y hay que hay que sentarse con el miedo para, para, para ¿por qué tenés miedo? ¿cuál es tu miedo? ¿cuál es tu miedo? si tenés seguro ¿cuál es tu miedo? explícame, explícame explícame de nuevo bueno dejá la sirena que suene y bueno si uno de tus casas te van a llamar tenés el teléfono si ya está espera que te llamen si no te llaman seguís durmiendo o no y tenemos que hablar con nosotros mismos los invito los invito porque eso es parte del aprendizaje a ser buenos negociadores porque dormir es muy importante descansar es clave tenemos que hacer eso tenemos que descansar bien ¿no? y bien este uy ya está en el 55 bueno y ahora vamos acá vamos al SWAT SWAT ¿no es cierto? él pone un ejemplo en esto ¿no es cierto? que el tema SWAT que es ¿no es cierto? como cuando los de SWAT cuando los de SWAT llegan ¿no? cuando cuando SWAT llega a tu a ver si está esta cámara ah pero ah pero no se ve el coso se ve la otra parte este cuando cuando SWAT llega a a a enfrentarse lo primero que hacen ellos ellos no son este ellos son cortés ellos tratan de entender a la otra persona tratan de que el criminal bueno se pueda tranquilizar porque se pueden complicar las cosas ¿o no? si bien hacen todo ese despliegue obviamente pero está eso entonces pensemos nosotros en eso ¿no? qué buena herramienta para tenerlo para tenerlo firme respetar al otro y el otro es el criminal pero así todo yo tengo que tratar de respetarlo y tratar de ver el punto de vista ¿no? no puede ser que no esté de acuerdo pero trato de verlo eso lo plantea Uri y es muy importante ustedes díganme ustedes cuántas veces cuando tu hijo hizo algo que yo soy culpable oh Pablo ¿qué estás haciendo? te lo digo 20 veces Pablito Antonio María te he dicho que no hagas eso Antonio ¿cuántas veces? y no y no nos damos este el el acá en Estados Unidos dicen save the face que salve la cara y actuamos ¿no es cierto? en una forma este sin ir al balcón actuamos ahí al golpe sin ni siquiera ver la alternativa entonces los invito a que como lo dice Uri como lo dice William Uri es una parte importante del trabajo nuestro que tenemos que hacerlo ¿no? tenemos que que buscar esa esa parte tenemos que buscar ser positivos en ese en ese diálogo ¿no? este y de ahí vamos al último punto miren acá está el último punto déjenme que muestre acá acá está ¿no es cierto? este acá estamos el respetar ¿no es cierto? que el que estábamos viendo respetar a la otra persona incluso si el otro no me respeta ¿no es cierto? por eso estábamos este hablando de SWAT y estamos hablando del respeto ¿no es cierto? y como incluso si el criminal no te respeta ¿viste? te conviene más respetarlo para empezar la cosa entonces esto con esto imagínense si yo estoy diciendo que que va a respetar un criminal y porque hay que cooperar hay que entrar cooperando en eso anoténselo voy a entrar cooperando si se complican las cosas voy al balcón y vuelvo voy al balcón y vuelvo hasta las cosas se calmen ¿por qué? porque no se apaga fuego con fuego en negociación no se apaga fuego con fuego se complica mucho más si yo quiero negociar si no ya me voy a juicio ¿ah? si ya ya se pudre la cosa y por último dar ¿no es cierto? para obtener un beneficio mutuo yo quiero obtener ese beneficio mutuo entonces tengo que dar tengo que buscar ¿no es cierto? tenés que buscar soluciones que tengan que tengan una forma de que ambos ganen que ambos estemos incluyendo que estemos en un mundo en donde todo lo que nos rodea es para yo doy pero también recibo y eso es muchas veces ahí termina mi pensamiento ahí termina bueno yo tengo que dar yo tengo que dar para justamente poder obtener más yo tengo que dar para irme de esa hostilidad para irme de esa tensión yo tengo que tratar de impulsar la perspectiva de ganar ganar no impulsar la perspectiva de ganar perder y porque si yo no doy o me muestro muy cerrado en eso y van a van a van a dudar ¿no es cierto? la Universidad de Wharton descubrió ¿no es cierto? que esto es para todos los vendedores que hay muchos acá hay muchos la Universidad de Wharton descubrió lo explica lo explica Uri descubrió un estudio y hace el estudio donde la gente este que está más preocupada por el cliente se beneficia más o sea la gente que está más preocupada por el cliente obtiene más dinero ¿escucharon eso? o sea hicieron todo un estudio donde porque por lo general decimos no yo tengo que estar más preocupado por mí pero que está más preocupado ¿no es cierto? por el cliente es el que le va mejor entonces tenemos que trabajar es lo que hablábamos hace un rato decir bueno ¿cuántas veces no ha habido sinergia justamente por eso? y gracias bueno todo ese tipo de conceptos es donde yo pongo en mi libro los siete principios estos siete principios estas siete bases son cosas prácticas el pedir el descubrir la necesidad el descubrir el problema el entender qué es lo que pasa cuando no hay arreglo esos son miedos ¿qué pasa con esos miedos? este para la práctica para ponerlo en práctica para utilizarlo para ir a la acción ¿no? entonces de ahí acá está gente los felicito y con esto son las siete de la tarde con esto ahí llegamos que queríamos este queríamos estar en tiempo porque ahora están las preguntas y respuestas ¿ah? entonces los felicito a todos porque llegamos al final los felicito y los invito a que busquen este código se los vamos a pasar ya mismo este código ustedes entran acá linsuain.com offers acá copienlo copienlo del código ahí está muchas gracias copien ese código este lo copien no lo den no se lo den a nadie ese copio es únicamente para ustedes por estar acá este entonces le ponen cuando entran a la página le ponen el código le aplican el código y y les va a dejar entrar gratis lo hacen una vez y de ahí entran todas las otras veces este lo que esto es el otro tema que les decimos por favor suscríbanse suscríbanse es muy importante en la comunidad y todas estas preguntas que vamos a ver todas las preguntas que estamos acá que yo quiero empezar a disparar con todas estas preguntas este son de la comunidad ¿no? este de de todas las preguntas nos llegan muy muy bien es muy fácil ver las preguntas y para el que se tenga que ir si alguien se tenga que ir vamos a seguir acá vamos a trabajar con las preguntas yo quiero mostrarles lo de la semana que viene la semana que viene es este libro este libro fantástico ¿dónde está? acá está este libro yo se lo mostré antes vamos a hablar de este libro es este lo que vamos a ver de este libro vamos a trabajar en este gráfico vamos a trabajar muchísimo ¿qué es lo que es el gráfico este? es un gráfico que te dice que te enseña que en la negociación en todo es algo muy dinámico ¿qué es lo que pasa? aprendemos influenciamos y nos adaptamos aprendemos y nos influenciamos bueno se lo voy a explicar bien obviamente pero ya quería comentar así muy rápido este así que primero de todo saben que todas las preguntas de ustedes tienen prioridad las preguntas de hoy ¿no es cierto? lo que de la gente que está acá eso tiene prioridad así que este los escucho veo este acuérdense todos los martes a las 6 de la tarde y los horarios ahora van a empezar a cambiar en algunos países nosotros vamos a seguirnos manteniendo a las 6 de la tarde porque hay mucha gente que ya tiene la rutina este y no es por por el trabajo mío por el trabajo de nuestro equipo no podemos este moverlo también quédense tranquilos que que hay ¿no es cierto? vamos a poner vamos a subir las cosas pero subimos las cosas este dos o tres semanas por respeto a ustedes ¿no es cierto? por respeto a ustedes entonces Pablo mira que excelente Mauricio excelente la pregunta excelente mira lo que dice bueno escuchen miren la pregunta vean el valor que tiene que estemos todos acá vean el valor fíjense lo que hace Mauricio Mauricio te digo una pregunta que es una pregunta pero del millón esa pregunta este mira yo comento varias cosas en mi libro porque yo sé que se trabaja muchísimo eso fíjense todos cedemos mucho todos cedemos y la mujer todas las mujeres acuérdense la mujer una persona que a veces muchas veces trata de ceder para que no hayas malas entendido y para que sigamos trabajando porque la mujer maneja mucho la coordinación de la familia del grupo la mujer reconozcamos el mejor líder que el hombre en llevarnos adelante en la armonía y en eso en lo general ¿no? por los estudios que están dando no entonces este muchas veces sacrificamos lo nuestro para esa armonía la solución es fácil escucha esto escucha escucha escuché toma nota es que lo que lo utilicé con un médico ¿no es cierto? que él tenía el mismo problema cuando él negoció no lo dejé que él hable de él él tenía que hablar de los hijos entonces cuando cuando él está en deuda porque la medicina acá en Estados Unidos es muy cara ¿no es cierto? la deuda no era de él era de los hijos entonces cuando yo hablaba y cuando yo lo preparaba en los guiones y cuando lo preparamos en todo hablamos y lo discutíamos discutíamos exactamente lo que iba a pasar a los hijos y lo que él no estaba ahorrando y lo que él coso y que y que el mismo peso financiero que él tiene hoy lo único que está haciendo al no pedir lo que él vale es trasladárselo a los hijos porque cuando los hijos si deciden estudiar medicina van a tener el mismo problema entonces ¿cómo hacer para negociar? no pienses en vos pensá en tu familia no te representes a vos representa a alguien y eso te va a ayudar a negociar mejor habla no hables de yo yo habla de nosotros habla de mi familia habla de mi señora habla de mis hijos habla de eso habla de tu deuda habla eso inventala no sé habría que saber más en detalle pero lo mejor es vos estás asumiendo algo que no tendrías que estar asumiendo estás asumiendo el problema del otro entonces este no 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 dejes eso lo trabajamos con muchísima gente excelente pregunta entonces esa es la forma de solucionarlo no negocio para vos este esquema no sirve para negociar con un gorila no si sirve para negociar con un gorila no existe el gorila no existe el gorila existe el disfraz de gorila el gorila no negocia el gorila es un animal pero todos se ponen en disfraz todos se ponen en esto el tema está en que hay que saber afectarlo hay que saber llegar a esa persona le vamos a pasar por favor acuérdense de suscribirse en el youtube no no me quiero olvidar de eso porque 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 quiero quiero ver las preguntas pero por favor esas preguntas son buenísimas escríbanas en youtube estas preguntas que tenemos acá son las preguntas que hacemos videos no acuérdense no 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 se olviden las preguntas con las que ustedes ponen en youtube son las preguntas que hacemos videos a ver pablo hoy pablito qué pregunta me haces qué pregunta es más complicada para desprenderte eso es terapia pablito eso es terapia para desprenderte un rencor es terapia y si no querés terapia directamente yo creo que ya empezaste a desprenderte ya empezaste a hablarlo ya empezaste a decirlo y eso creo que que te va a ayudar muchísimo este te va a ayudar muchísimo a acoso este yo creo que en lo personal la mejor forma de moverme de un rencor es siendo feliz este no solo decir ah bueno listo ya está siendo feliz siendo positivo haciendo cosas ocupándome este el mejor el mejor alimento para la ansiedad es es el tiempo vos le das a la ansiedad le das tiempo y genera estragos al miedo le das tiempo y se pone enorme no te deja ni ver entonces yo creo que lo mejor para eso es que ya está listo que empieces que empieces a reconocer y si es y si es con la contraparte viste y bueno este con la contraparte hay dos cosas los pueden estar usando en contra tuyo no es cierto este ficticio y no pero hablar gente hay que hablar hay que hablar hay que hiciste las 10 preguntas armar las 10 preguntas debes tener respuesta a cada una de las 10 preguntas armar las 10 preguntas y hay negociaciones que se llevan a cabo un día a la semana a las dos semanas a los meses y se llevan continuamente se llevan a cabo y se van arreglando hasta que hasta que las cosas se calman cosas se calman si uno si uno tiene amor si uno tiene compasión si uno tiene empatía si uno comprende si uno muestra que uno cede porque a veces muchas veces es bueno ceder porque no vas a ceder si lo que estás logrando es mucho más importante de lo que estás clavado estás clavado en en la miseria porque no vas a ceder la miseria para obtener la grandeza nosotros la cedo 10 veces ¿cierto? totalmente yo cedí un montón de cosas en mi vida para obtener otras no vivo en el país donde nací para tener otros beneficios pero no extraño mi mamá mis hermanos totalmente extraño mis amigos totalmente hice otros amigos todo pero bueno Rosa muchas gracias ahí está Julián les acaba de pasar la hojita con respecto a eso la hoja de las 10 de las 10 preguntas si ustedes se suscriben si ustedes se suscriben al instituto de negociación en YouTube al principio de cada video hay gente que pone el masterclass que ponen ponen todo ahí entonces tienen masterclass tienen la hoja esta tienen eso suscríbanse inviten a la gente que ustedes quieran que ustedes sepan que les va a ayudar y les va a ayudar mucho totalmente Ruri ¿cuándo cuánto ceder es clave? ¿sí? ¿cuándo y cuánto ceder es clave? Daniel en Córdoba se toma mucho fener con coca por eso Daniel si señor gracias Luis te agradezco muchísimo acuérdense el martes que viene estamos viendo esto estamos viendo este libro fantástico bueno Rita nos hace una pregunta bueno si la otra parte no quiere negociar no hay negociación no insistir es así este ¿qué hacer? bueno cuando la otra parte fantástica nos encantó esta pregunta cuando estábamos analizando cuando la otra parte no quiere negociar póngalas en YouTube estas preguntas esta persona Rita lo puso en YouTube Rita del tiradero bien cuando la otra parte no quiere negociar es porque yo no estoy siendo atractivo si si yo no soy si yo no estoy siendo atractivo al otro si yo no estoy mostrando valor si yo no estoy mostrando sinergia si yo no estoy mostrando algo que realmente la traiga ¿para qué va a querer negociar conmigo? ¿para qué va a querer hacer un acuerdo? hay que seducir hay que influenciar hay que persuadir ustedes vieron ustedes vieron que yo les he mostrado déjenme que cierre acá yo les he mostrado esto el eh le hemos estado acá ¿no es cierto? la empática historia persuasiva hay que persuadir tenemos que persuadir tenemos que trabajar si no se sienta la mesa ¿no es cierto? es porque no lo estamos persuadiendo pero listo tenemos que persuadir y entonces uno de estos días estoy esperando que más de ustedes lea el libro porque en el libro yo comento y yo les explico algo grandioso ¿qué es lo que es? uno de los puntos más fuertes del libro que ya hay una persona que ya lo vio ¿no es cierto? y me lo estaba comentando me estaba diciendo hago ustedes vieron que Hollywood invierte miles y miles y millones de dólares en que todos nosotros nos mantengamos por una hora una hora y media sentados al frente de Netflix ¿no? o sentados al frente de la película ¿no es cierto? entonces eso es Hollywood ¿y cómo hace Hollywood? para captar la atención de todos ustedes de nosotros de todos nosotros ¿cómo hace? lo primero que hace y yo lo explico acá en el libro lo voy lo primero que hace es presentar a los actores después presenta la confrontación que tienen los actores ¿no es cierto? y después ¿qué presenta? y después presenta ¿no es cierto? cómo eso se resuelve la configuración la confrontación y el resultado entonces cuando uno ve eso ¿qué te estoy hablando? te estoy hablando justamente Rita te estoy hablando de que acá hay que presentarle a los actores a esta persona hay que presentarle la historia hay que buscar una historia hay que imaginar una historia muchas veces armamos la historia pensamos y vemos y puedes armar una historia hipotética donde vos le estás mostrando de que si no llegamos al acuerdo no llegamos a esto ¿qué es lo que va a pasar? ¿hacia dónde vamos? ¿hacia dónde va nuestra relación? la estamos destruyendo por nada ¿no? armar una historia que sea una historia que puedas obtener empatía con esa persona y que la ayude la persona a saber que está siendo persuadida lo mismo lo mismo que hizo Hollywood es justamente es justamente este modelo Hollywood presenta ¿no es cierto? presenta configurar es comprender confrontación es la planeación es la propuesta y pedir donde yo tengo y Hollywood te presenta la resolución es cerrar ¿qué hago en la resolución? tengo un resultado tengo muestro los resultados ¿no es cierto? los resultados todo es relativo en la vida todo el mundo todos nosotros comparamos todo con todo nadie arregla nada sin haberlo comparado a vos yo te lo decía la semana pasada a vos te gusta tu mujer porque tu mujer era más linda que la amiga a vos te gusta tu marido porque era más cariñoso y más linda que el amigo de tu marido a vos te gusta el auto ese porque es más lindo y está en lo que podés pagar el no arreglo son los miedos el no arreglo los miedos ¿quiénes tienen miedo? todos tenemos miedos pero yo y mi contraparte mi héroe tiene miedo también escribí la victoria esto de Willen Uri entonces exactamente ese es el trabajo que hace imagínense si Hollywood hace entonces te invito Rita a que pienses en eso trabaja en eso porque no te están viendo la película tu historia no es buena ¿qué querés que te diga? no estamos acá para cambiar al otro tu historia es mala o sea no, 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 no y si tenés una historia mala no convencés a nadie ¿y qué le vamos a hacer? y tenés que mejorar tu historia tenés que mejorar vos tenés que trabajar en eso entonces a ver quiero primero de todo ustedes saben primero de todo vamos a las preguntas acá ¿sí? bueno oh Selena está acá Selena exacto Selena en mi libro yo hablo de guiones nosotros hace años y años y años que trabajamos en guiones hacemos los guiones como dice Selena en el trailer Selena es más avanzada Selena es una persona de 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 TV bueno yo quiero darle un aplauso a Selena porque esta señorita nos ha presentado y mañana voy a estar en un canal de televisión gracias a Selena oh y hablando de eso para todos ustedes ¿quién quiere entrar? ¿quién quiere grabar Selena? ¿quién quiere entrar en el Mastermind? podemos pasar el link del Mastermind me estaba olvidando hay un Mastermind que empieza este viernes es nosotros estamos en el Masterclass el Mastermind es para gente que nos ha pedido el certificado para eso para gente que nos ha pedido el certificado van a tener que hacer dos negociaciones y después van a tener que ver varias cosas entonces si a alguien le interesa esto requiere más tiempo van a tener que hacer dos negociaciones siempre esto no es no es para todos no es para todos por eso que piénselo van a aprender muchísimo acá pero el que quiere el que necesita el certificado bárbaro lo vamos a regalar va a ser la única vez que vamos a regalar y que vamos a dar el certificado a gente que no ha pagado porque ese es el negocio nuestro nosotros no existimos porque alguien nos da dinero porque el gobierno no, no, no existimos gracias a nuestros clientes como todos ustedes ¿no es cierto? pero bueno pero en el Master nos han pedido nos han pedido y bueno nosotros no podemos emitir un certificado sin saber que la persona ha hecho y son dos negociaciones difíciles ¿qué vas a hacer? no vas a hacer negociaciones con Pablo Beltramo con Javier que venció Pablo qué buena que estuvo el Master Class de ayer sí, Barro vamos, negociamos no, no, no son decisiones reales vas a tener que llamar a alguien que te vamos a decir entre qué tipo de persona y vas a tener que traer y mostrar un resultado no traer el resultado no te damos el certificado ya está así de fácil no todo el mundo que paga por el curso se lleva el certificado se los puedo asegurar se los puedo asegurar este que todos hacen los trabajos sí pero no todos se los llevan este y mucho nada bueno no me importa bueno pero te importa o te importa nosotros lo podemos dar porque hay hay cosas hay standards ¿no es cierto? pero a la gente le damos el certificado este en cualquier momento tenemos universidades que nos han llamado hemos hecho cartas hemos hecho este aplicaciones para visa hemos hecho un montón de cosas nos llaman una vez que está tu certificado acá que te tenemos en la base de datos cualquier cosa una carta a esto lo vamos a hacer pero no es a cualquiera no no vamos a regalar ni me estoy en eso y en eso eso es mi nombre es nuestra reputación así que en eso pasarlo puedes pasarlo acá está acá se llama Pablo Elizoy Networking el que esté interesado por lo menos para ir a escuchar y después de que escuchas lo que vas a tener que hacer es decir no eso no lo hago porque le digo una cosa gente este esto es muy fácil y estamos bien estás bien pero hay otro nivel donde el nivel donde yo quiero empezar a a moverme y necesito tener coraje como Selena Selena tuvo el coraje de contactar ella contactó a esta gente no este si bien es una una persona que la quiere mucha gente este bueno la el networking que van a hacer con toda la gente que una vez que una vez que 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 entran que que pasas la primera negociación ya se arma un grupo entras a ese grupo que ese grupo es el networking de toda gente que lo logró a la primera y vamos para la segunda no o sea que siempre metemos desafíos así son desafíos no hacemos en Harvard este y no tenemos los casos de Harvard que los damos este donde vos haces yo compro una casa y bueno y yo estoy con con Milton y Milton me dice o estoy con Marco y nos entendemos con Marco y decimos bueno Marco que comentamos después todo muy lindo muy fácil no 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 va a tener que en alguien con alguien real y eso y bueno y es importante cómo seducís cómo persuadís cómo sentás a la persona a la mesa qué haces si este viernes este viernes si entran al 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 cozo les vamos a dar más detalles y también una vez que 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 estás comprometido vas a tener una reunión conmigo donde yo te voy a explicar una reunión de 15 minutos hay un horario hay un calendario donde vos vas tenés marcas entonces en eso se entra y entramos 15 minutos te doy exactamente lo que tenés que hacer qué soy yo qué soy el otro pero una vez que llegas a la reunión esa es porque estás estás listo estás lista a el el desafío bien veamos Anderson a ver alguna otra pregunta bueno Pablo Pablito yo creo que vos lo tenés el libro en mi libro hay 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 una hay una en el capítulo en el en la página 231 de 231 a 2 sin a las 2 sin 49 tenés todo preguntas todo preguntas y después justamente esa pregunta no es cierto que sería ese ese por qué está desarrollada en el capítulo en el capítulo 6 y 5 o sea que que y hoy lo tenés a a si no lo tenés Pablo hoy 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 te llevas 3 dólares menos lo pagas 260 como les pido disculpas este no podemos regalar lo único que estoy haciendo es le estamos enviando a ustedes algo no se puede este regalar el convenio que tenemos con con amazon y es lógico no o sea este gracias a dios está amazon si no fuese amazon no podríamos estar acá y no podríamos tener el libro ustedes pueden tener el libro en cualquier parte del mundo en una semana o sea este tenemos que agradecer no viste cuando hablamos del agradecimiento todos los días tenemos que agradecer y bueno pagar impuestos esto es algo excelente es divino pagar impuestos cuando cuando el país te devuelve cuando el país te genera cuando el país te ayuda yo en argentina cuando vine a argentina no me gustaba mucho pagar impuestos porque por ahí como me sentía mal porque no porque no veía el retorno acá en eeuu si bien tengo una contadora que lleva las cosas todo esto con lo otro uno trata de pagar lo que es justo pero es bueno porque vos sabés que tenés luz que tenés una empresa que tenés empresas que tenés esto que tenés todo un sistema que te apoya no si si Cass totalmente dice para negociar es necesario que exista mira yo diría en esto que no es necesario yo me jugaría no es necesario ¿por qué? porque yo puedo generar eso yo puedo generar yo puedo generar ese interés no no se vende el libro en pdf no el libro únicamente este es en kendo no no nadie nadie lo puede no no eso lo maneja eso lo maneja lo manejan ellos y ni siquiera es en pdf si lo das en un formato que ellos lo 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 tienen este se trabaja de word pasa un formato que que nos hicieron bajar y eso entonces acordate este vos tenés que generarle el interés vos tenés que generar este yo lo explico muy bien en el libro cuando nosotros muchas veces te enfrentas con alguien a negociar que no sabe que tiene el problema y pongo ejemplos y y el libro te va a llevar a a un video donde yo en el video muestro que hay hay veces que ponerle yo estoy con estoy tratando de hacer un arreglo con marco pero marco no sabe que yo quiero hacer un arreglo con él pero yo yo hago que marco se muestre interesado y y y agarro y empiezo a hacer publicidad de mi empresa en el en el código postal de marco no es cierto marco donde en qué país en qué país en qué ciudad vivís marcos marco rochin a ver si nos dice entonces yo puedo hacer nosotros hemos generado muchas veces muchas veces hemos generado muchas veces hemos generado esa necesidad no es cierto específica en méxico claro entonces yo pone está en la ciudad de méxico no es cierto en méxico entonces yo genero genero esa necesidad y escúcheme esto esto es fantástico gracias por la pregunta cuántas veces nosotros no sabemos que tenemos esa necesidad un ejemplo esto quién quién de ustedes sabía que que necesitaba un iphone quién de ustedes un teléfono smart telephone ellos generaron la necesidad en nosotros steve job generó la necesidad tenemos el teléfono entonces muchísimas cosas generan interés eso hay que hay que trabajarlo hay que hay que hay que usarlo eso no es fantástico tenemos que tenemos que usar eso siempre siempre estén pensando la paz ah bárbaro marcos hay que hay que pensar en cómo yo genero eso cómo yo estoy buscando cómo puedo cómo puedo encontrar esa parte ustedes saben estaba hablando esta semana con un cliente nuestro este y le dije mirá dice no dice no bueno bueno acordate yo ya hice el curso los masterclass son espectaculares este quiero que ustedes tengan bien bien en claro que acá no tenemos una una segunda agenda una no bueno no te lo doy esto porque no 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 todas las preguntas que ustedes nos hagan el programa nuestro es distinto es mucho más intensivo este y se trabaja en uno mismo acá esto es mucho más general el programa de coaching es distinto es la garantía nuestra de que de que vas a ser mejor aquí no puedo garantizar nada es cuestión de ustedes pero 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 sí pero es distinto así que lo felicito de que le pongan esfuerzo son las siete y media para muchos de ustedes son las diez y media felicito eso 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 tiene que viste cuando hablamos de de agradecer bueno cómo lo podemos agradecer quién de ustedes está escuchando hay que agradecer que tenés oído hay que agradecer que tenés la vista agradecer que tenés la computadora agradecer que tenés internet agradecer que alguien pagó por el internet alguien pagó por la luz alguien pagó por esto agradecer hay que agradecer porque es fantástico que podemos estar y ustedes saben que esto es lo mismo que se da no es cierto acá lo mismo que estamos trabajando acá pero acá se da acá acá todos por eso los felicito porque es es todos los que dejamos de los políticos pero somos peores que los políticos porque si todos educaríamos educásemos a nuestros chicos y a nuestra juventud a que negocien y no roben este los políticos próximos van a dejar de robar pero los chicos nuestros que aprenden de que te haces político y robar entonces que van a hacer van a robar pero enseñemos negociar enseñemos trabajar enseñemos esto gracias Germán Adrián si tenés miedo de entrar al networking y quedas pintado no entres no entres y Adrián te digo vas a tener que liderar y trabajar con tu miedo por el resto de tu vida exacto así que este Tembo o tenés miedo por el resto de tu vida o lo enfrentás si querés enfrentarlo nos vemos el viernes si querés ocultarlo y dejar lo que pase para toda tu vida dejar lo que pase para toda tu vida y querés acá acá se dice perdedor querés sentirte perdedor todo el resto de tu vida te invito a que haga lo que más te parezca y acá tenemos 130 personas que te están viendo así que yo creo que te convendría por lo menos show up show up mostrarte el viernes gracias Nancy gracias Nancy y tratamos acá pero no 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 pero un momento yo no soy responsable acá hay gente acá está este Julián sumamente responsable arma todo todos los emails que ustedes reciben la coordinación los horarios las cosas es gracias Julián así que este soy una de las partes Julián toma notas todos se las pasa a Mari Mari hace esto es todo un todo un equipo o sea que el Instituto de Negociación está para ustedes está para seguir armando esta comunidad y armando esta comunidad les decimos háganse miembro del YouTube por favor estamos subiendo las cosas estas preguntas tienen mucho más valor las preguntas que hacen esta porque cuando yo cierro esto lo perdemos todo no pero ustedes cuando ustedes las escriben YouTube esto nos queda y son los próximos videos las ideas de los videos no las sacamos del aire las sacamos de las preguntas de ustedes por eso los invito háganse miembro nadie les va a molestar les llega un email si se suscriben si se suscriben y marcan que les notifique les llega un email y lo borran todos los emails que les llegan cuántas novias o novios han tenido que se han mandado 20.000 emails y ahora ahora se quejan por un email por día vamos gente vamos a ver gracias un animal bueno gracias Guillermo bárbaro vamos a seguir con el masterclass este porque la comunidad es lo importante el grupo de gente hay mucha gente que saben yo se lo expliqué al principio saben por qué empezamos una discusión que teníamos con Julián muchas veces nuestra empresa da y ayuda a iglesias a otros lugares que necesitan ayuda ¿no? a otros lugares pero pero nunca ayudamos a gente como ustedes ¿no es cierto? nunca ayudamos a gente que que si bien no necesita ayuda porque ustedes pueden pagarse el internet pueden pagarse esto pueden pagar el curso que se yo pero también es como que por ahí uno no tiene acceso no tiene esto no se quiere comprometer y tener una flexibilidad de escuchar y sentarse a ver y aprender esto ¿y por qué no? ¿y por qué siempre ayudamos al que muchas veces el que no tiene pero tampoco quiere tener? ¿y por qué no ayudamos al que tiene y quiere tener más pero por horarios por los hijos por esto no podemos comprometernos con un curso no podemos comprometernos con algo más estoy pagando esto estoy pagando la universidad el gobierno no me da un break con estos impuestos ¿y por qué no se ayuda a esa gente? ¿por qué siempre estamos este no para un minuto este sacamos la cuenta sacamos la cuenta le dije a la contadora nos das este dinero para utilizar porque todo o sea no es gratis para nosotros obviamente ustedes saben no es gratis pero nosotros damos todo el dinero en publicidad todo el dinero eso no es gratis o sea Facebook no nos dice o YouTube no dice ah bueno ustedes están haciendo el bien ustedes se reúnen no nos dicen eso no me ponenle plata no me ponenle dólares a ellos el libro tampoco no me lo regalan el libro nosotros regalamos eso pero te lo puedo asegurar nadie nos regala nada este pero bueno armamos una comunidad excelente discutimos tenemos un montón de preguntas y le digo este hasta cuando yo fui un chico ¿no es cierto? que que no que no podía recibir ayuda porque mis padres estaban bien pero no no estaban mal 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 entonces estábamos bien pero este libro este otro tenía un solo libro el único libro que tenía el de el de el de el de el de ¿cómo se llama este? de de Roger Fisher y Willen Uri él sí de acuerdo cuando empecé a trabajar vendiendo libros ¿no? empecé a trabajar vendiendo libros este conseguí una promoción que me vendían como 12 libros todos juntos esas promociones que vos comprabas con todo de negocio de eso y bueno y ahorré 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 llené el formulario todo y me llegaron los 12 libros a mi casa me los comí como 3 veces cada uno entonces vos decís ¿por qué por qué a esa persona no se le ayuda? ¿no es cierto? ¿por qué yo iba a iba a la iglesia iba y ponía chapas y ponía esto y ponía lo otro ¿no es cierto? que hay gente que construíamos las casitas construíamos lo otro y después venían se borrachaban y sacaban todas las chapas sacaban hacían fuego mi mamá cosía ¿por qué no? tiene que haber algún momento en que uno dice bueno si yo estoy ayudando acá pero también puedo ayudar a gente como yo y que nos ayudemos mutuamente ¿cuántos de ustedes? Selena Selena nos ayudó extraordinariamente Leo nos ayudó extraordinariamente si ustedes conocen algún medio de comunicación en el cual nosotros podemos seguir difundiendo el libro fantástico nos lo voy a agradecer muchísimo ¿no? es más hay varias personas acá que nos están haciendo contactos muy muy buenos ¿no? y que le agradecemos muchísimo y también queremos agradecer eso pero se crece así ¿o no? entonces si por eso la agarré y dije a la contadora si yo gasto si yo mando mil dólares a una iglesia o mando mil dólares a YouTube es lo mismo ¿no? podemos descontar y bueno dejame que que ayude a la gente si si el conocimiento está la presposición está la gente está bueno déjame que dame el hoy que lo vamos a quemar en Facebook y en YouTube y la verdad no nos sale gratis pero lo hacemos pero con todo el amor del mundo porque qué sé yo es como que hasta qué punto ¿no? y hasta qué punto vamos a seguir quejándonos de de los políticos es la única forma que lo único que podemos hacer es empezar a crecer nosotros y empezar a ayudarnos entre nosotros a crecer más y hay muchos muchos Carlos no Leo que me presentó con Carlos bueno Nelson puedo hablar Ismael puedo hablar de puedo nombrar nombrar Karina puedo nombrar bueno puedo seguir nombrando un montón Julio que bueno que eso es lo lindo eso es lo lindo la unión hace la fuerza exactamente Hugo muchas gracias perfecto Ciro excelente pregunta ¿cuál es la técnica efectiva para conocer la necesidad de la contraparte empatía escuchala no te preocupes por lo que vos tenés que decir preocúpate por lo que él tiene que decir preguntas abiertas ¿a qué te referís con eso Ciro? ¿y cómo te ves vos en eso? no hagas el por qué porque el por qué genera una tensión en la negociación el por qué genera como que yo te estoy indagando y estoy conociendo demasiado lo discutimos al por qué con Chris Boss del FBI que él no lo usa pero busquen eso obviamente además está de decir Ciro que esa pregunta es el capítulo es el capítulo 5 la necesidad la necesidad y el problema donde lo lo resuelvo y ustedes saben por qué ustedes tienen esos problemas porque después de analizar a 7000 personas 7000 ejecutivos la necesidad es uno el problema es otro cómo dar la propuesta es otro cómo pedir cómo no pido por qué pido por qué no pido por qué me confundo que está en el powerpoint y no está cómo me doy cuenta que todo es relativo ¿no es cierto? que Milton no es lo mismo que Franco que Franco no es lo mismo que Guillermo que Guillermo no es lo mismo que Tito que si yo los comparo entonces eso cuál es el no arreglo por qué están los miedos cómo escribir todo ese tipo de cosas está por justamente el estudio que nos llevó y hay algunos de Colombia acá porque yo me fui una vez que junté todo esto yo me fui a Colombia una semana a la selva colombiana una semana y había había gente unos locos con unas motocicletas porque en Colombia hay muchas montañas y los mejores hay gente maravillosa gente yo no sabía muy muy talentosa en mountain bike y en coso y en bicis en bicis Díaz señor Díaz hola Pablo ¿cómo estás? muy bien muchas gracias mira lo que dice no le des peces no le des peces enséñale a pescar totalmente estoy de acuerdo gracias Díaz no le des peces díaz un democracy don't